Hola amigos, el día de hoy vamos a estar comparando sílabas con M, M y N, N. Ahora voy a decir unas palabras con MA, ME, MI, MO, MU y otras con NA, NE, NI, NO, NU. Quiero que escuchen con atención y piensen en qué sonido comienzan las palabras que voy a decir. ¿Listos? Recuerden que tienen que escuchar con atención y pensar en qué sonidos comienzan las palabras que voy a decir. Recuerden que tienen que ser los sonidos M, O, N. Escuchen la palabra. ¿Listos? Mora. Mo, ra. Mora. Mo, ra. Mora. La primera sílaba es MO. MO. ¿Cuál es la sílaba? MO. MO. Sí, la primera sílaba es MO. La sílaba comienza con M, M. Repitan después de mí. MO. MO. ¿Cuál fue la primera sílaba? MO. Ahora escuchen esta palabra. Nora. 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 La primera sílaba es NO. NO. ¿Cuál es la sílaba? NO. 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 La sílaba comienza con N. Repitan después de mí. NO. NO. Muy bien. Ahora quiero que escuchen las palabras que voy a decir y vas a levantar una mano, solo una mano, si escuchas una sílaba con M. O vas a levantar las dos manos si escuchas una sílaba con N. Recuerda, una mano y dos manos. ¿Listos? Escuchen las palabras y levanten una mano si oyen las sílabas con M. O las dos si oyen sílabas con N. ¿Listos? Mido. Mido. Mi-do. Mido. ¿Qué crees? ¿Es una mano o las dos? Es una mano porque dice mi-do. M-m-m. Ahora escucha esta palabra. Nido. Nido. ¿Qué crees? ¿Una mano o dos manos? Deberías de poner las dos manos porque el sonido es N. Nido. Nido. Muy bien. Ahora escucha esta palabra. Mata. Mata. ¿Qué crees? ¿Una mano o dos manos? Una mano. Solo una mano porque la palabra comienza con M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Nata. 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 ¿Qué crees? ¿Una mano o dos manos? Es dos manos. Dos manos porque tenía el sonido. Nnnnn. Decía Nata. Nata. Ahora escucha la palabra meto. Meto. ¿Escucha? Meto. ¿Una mano o dos manos? Esa es una mano solamente porque dice meto. Meto. Comienza con mmm. Ahora escucha esta. Neto. Neto. ¿Qué crees? ¿Una mano o dos manos? Neto. Es dos manos porque dice neto. Neto. Comienza con N. Nnnnn. Ahora escucha esta. Mudo. Mudo. ¿Qué crees? ¿Una mano o dos manos? Nudo. Es una mano porque comienza con mudo. 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 Muy bien. Ahora escucha esta. dice nudo. 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 ¿Qué crees? ¿Una mano o dos manos? Dos manos. Es dos manos porque comienza con nnnnn. Nudo. Nudo. Ahora quiero que escuches estos pares de palabras que son palabras con mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Si las palabras riman, ¿te acuerdas lo que es riman? Que se escuchan casi igualitas, pero no son iguales. Entonces, vamos a tocar un tambor si las palabras riman. ¿Listos? Montón, pimentón. Montón, pimentón. ¿Qué crees? ¿Vamos a tocar un tambor o no? Sí, vamos a tocar el tambor porque dice montón, pimentón. ¿Escuchaste ese al final? Tienen la misma sílaba. Dice ton, montón, pimentón. ¿Sí lo escuchas? Montón, pimentón. Entonces, esas palabras riman. Ahora escucha estas palabras. Manteca, biblioteca. ¿Escuchaste? La voy a volver a decir. Manteca, biblioteca. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Tocamos el tambor o no? Sí, lo vamos a tocar porque manteca tiene las mismas sílabas al final. Dicen, te, ca, manteca, biblioteca. Si escuchas como riman, se escuchan casi iguales. Dicen, manteca. Tienen las últimas dos sílabas. Te, ca y biblioteca. Entonces, esas palabras riman. Ahora escucha estas. Casa, gato. ¿Qué crees? ¿Riman o no riman? ¿Tocamos el tambor o no? No, no vamos a tocar el tambor porque casa y gato no riman. No tienen las mismas sílabas al final. Dicen, casa, gato. Tienen diferentes sílabas. Entonces, al final. Entonces, esas no riman. Ahora esta. Ilumina, elimina. Ilumina, elimina. ¿Qué crees? ¿Riman o no riman? ¿Tambor o no tambor? La palabra ilumina y elimina si riman. Terminan con las mismas sílabas al final. Escucha. Eli-mi-na. ¿Escuchaste? Dice mi-na y ilu-mi-na. I-lu-mi-na, elimina. Terminan con las mismas dos sílabas al final. Entonces, ilumina y elimina son palabras que riman. Ahora escucha esta. Dice, sapo, torta. Sapo, torta. ¿Qué crees? ¿Riman o no riman? No riman. La palabra sapo y torta no riman. Tienen diferentes sílabas al final. Ahora escucha estas palabras. Mano, mediano. Mano, mediano. ¿Qué crees? ¿Riman o no riman? Sí, riman. Porque terminan con la última sílaba. Están igual. Tienen la misma sílaba al final. Mano, mediano. Entonces, esas palabras sí riman. Tienen la misma sílaba al final. 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 Gracias.